JAJA, RIGHT Waaah, la Maze como te pío Carajo Uuuuh Te fui a dormir eh, con las bombitas Bonito Sale más rápido ¿Puedes salir de ahí, Gauss? Ahí, para atrás Procuro Ahí atrás Stop No rushes Fernando, si estas a una de vida brother No han campeado nada, chill Ya hago media vida Ya hago that zone Hello Avanza Nando La Maze como te pío La Maze como te pío Carajo Uuuuh Te fui a dormir eh, con las bombitas Aaaaaaah En serio Así que el Grog me va a usar la ulti así en mi ulti, ok Ok Agrupa agrupa La gran ventaja que tenemos es que yo la cargo más rápido Ah no, se compró un mora aquí Ok Como si, sea con tu ulti feliz Yago quiere ultiar A uno la Yago Buena Ah, rolle en su back, ahí mira Ok Si Yago atrás La Yago Pazoneo eh Ay, me queda uno Estan muy tocados chicos eh, si pueden agarrar el escudo y curar sin toque No Curame derecho Me viene a la Maze Muerto A uno Buena Darick muere a uno Espera Fernando Ya casi tengo ulti Me curas, voy a ultiar eh Ah, es increíble la cantidad de daño que tienen eh Tanto slow todo el tiempo boludo Brog no tiene ulti Yago derecho Yago derecho Me dispaso, me dispaso derecho Me viene, ayúdame con croc Tengo la E Están todos los lobos aquí Creo que debe tener ulti Creo que debe tener ulti Ay El problema tiene afi Hay esta vida Hay que pegarle por time eh Por nada tienes un tipo Bueno ¡Suscríbete! Estaba allá de atrás Aún no había lag de atrás Aún en la furia Tenemos todas las ultifractivas Me iba uno ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? ¿Quieres ultiar? No veo nada No hay ultio Punto, punto ¿Quién más? Llego a la mitad No tengo visión de nadie Llega a la Maeve, punto Llego Bueno, bueno ... ... ... ... ... ... ... Vamos a desagradar, ¿no? Vamos a desagradar Vamos a desagradar ¿Estáñada? Me dais mitad ¿Bien? Ahí también ¿Estáñada? Milo desagradar Y luego Lo desagradara Mace muere, Mace muere Furia 1 sin dash Furia sigue low Furia dead soon Furia 1, Furia 1 Furia 1 Furia 1 Furia 1 Tratemos de nultear igualmente Para el low Está allá hasta atrás o no había Furia 1 Furia 1 Sejeada Furia 2 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 Mare Bravo, muerto Bravo Meif conmigo Chara mare Meif con can, Meif con can Tanqui, tanqui, tanqui Esa Maze muere ¿Se lo quedan fuerte a mi ulti? Si, si Eh, si, obvio Maze 1 Yo estoy ulti, gracias Se va la ulti de Baric y luteo, eh Se va la ulti de Baric y luteo Curao, curao, curao Curao, curao Ahí no estamos ultiando Rui, en vera vida, Rui, en vera vida Ah, Rotoca Algo toca esta mente para cada ulti, ahora no importa si lo pulleamos La pulleo, eh La pulleo, eh La pulleo El Baric se quedo muy atrás El Grog muere, el Grog muere Grog a uno Grog a uno a la izquierda Nooo Ese Grog tenía que haber muerto Nooo El Baric no tiene ulti A lo mejor lo podemos forzar, eh La Maze tiene ulti, cuidado Tan derecho, tan full derecho La Maze le va al Andro, eh Cuidado Curao Grog, Grog derecho Derecho del punto Grog, 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 Grog La Maze le va al Andro, eh Cuidado Grog sin F Sin F La Yago aún tiene ulti, ¿no? 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 Es ulti para cuando vengan, eh Avanza un poco Eh, no sé si avanza La Yago a derecha, izquierda ¿Van a avanzar o no? Furia Ya lo tu no, eh Ya lo tu no? Creo que también Lo tuve la Yago Maté al Yago, maté al Yago No Grog, 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 Grog Amancen por las dudas Bueno, chicos Qué asco de la Yago, eh Vieron como me Me detuvo el camino Con ese dash Y luego me llegó el rayo Que no podía moverme Y me moví muy tarde Si estás viendo esto Significa que tienes mucha facha Pero si quieres convertirte en un fachero real Deberías verme en trobo Todos los días A las 2 de la tarde Hora Perú Donde estamos haciendo streams en vivo Rankeando Para llegar al top 1 del juego Si te ha gustado este video Deberías darle like Y también te dejo aquí Otro video Que está bastante bueno Y creo que deberías verlo Ya que te va a gustar muchísimo Por último, un saludo Para todos los miembros del canal Que apoyan mes a mes A que sigamos subiendo videos Y Alejandro Jiménez Y Aaron Maquit Por ser miembros supremos Facheros De este canal Nos vemos en el próximo video Bye 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 bye